Si estás viendo ese capítulo es que probablemente en algún momento te has preguntado o alguien te dijo de que comprar en fast fashion está malo y de serlo, ¿cómo es que podemos dejar de consumir tanto? Pero no puedo dejar de preguntarme si es realmente cierto o no esto. Viendo cómo la industria de hoy en día está, cómo algunas marcas emergentes, en realidad sus prendas están en chain, o que las marcas de lujo, que supuestamente son de lujo, no son tan lujosas como dicen de serlo, no puedo dejar de preguntarme si realmente esto es verdad o no. Hey honeypunis, ¿cómo va todo? Yo soy Valen y esto es Tip, el lugar donde profundizamos sobre la industria de la moda. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estaremos hablando de un tema un poquito controversial y que realmente me da un poco de miedo por todo lo que hay detrás y todo el problema que me trae a venir a decir esto, porque a la gente de la industria de la moda no nos gusta hablar de estas cosas. Pero cabe aclarar que hoy no voy a estar hablando del ultra fast fashion, voy a estar hablando del fast fashion. Porque el ultra fast fashion, ya he hablado bastante de eso, eso es otro tema y otra categoría diferente. Entonces, honeypunis, no te preocupes, hoy no vamos a estar hablando de eso, sino que vamos a estar hablando del fast fashion. Y así que sí, para no seguir con tanto ruedo, los dejo en el episodio. Bye. Yo gasto $40,000 en colores. ¿Es difícil? Están mostrando muchas florales en el momento, así que pensaba... ¿Florales? ¿Es realmente malo comprar en fast fashion o no? Esa es la gran pregunta. Pero antes de empezar con eso, quiero dar un disclaimer, ¿vale? Y voy a desmentir algo que personalmente me molesta muchísimo y es que básicamente todo el mundo que está apasionado en la moda, que vos tenés que consumir marcas sostenibles constantemente. Y lamentablemente, eso no es el caso para todo el mundo, por varias razones, ¿vale? O sea, no es simplemente una. Porque no solamente estamos hablando de la parte económica, que obviamente es obvia. Todos sabemos que los costes de esas marcas sostenibles y emergentes son muchísimo más altos porque, por obvias razones, no son un indie techs que tienen unas economías a escalas que están produciendo miles de prendas en segundos. Entonces, claramente, los costes van a ser muchísimo más altos. Pero no solamente estamos hablando de eso, sino también los estilos de vestimenta, el estilo de cuerpo de cada uno y las tallas que se necesitan. Esto claramente no quiere decir de que no vamos a apostar y no vamos a ayudar y apoyar a estas marcas sostenibles y emergentes, ¿no? No estoy diciendo eso. Soy la primera que siempre dice de que está bueno apoyar a estas marcas. Pero sí tener cuidado en cómo tratamos a las personas o cómo vemos a esas personas porque no significa que sean malas, sino que hay muchas razones las cuales... Por ejemplo, hay una influencer que conozco, que se llama creo que Susana, que la voy a poner en algún lado, que ella siempre dice de que ella es comunicadora de moda, trabaja en la industria, es una crack en lo que hace. Y siempre dice de que hay muchas marcas emergentes y sostenibles que no tienen las tallas para ella. Entonces, tiene a qué acudir a fast fashion. Entonces, no caigas en conclusiones tan rápidas, ¿vale? Porque a todo esto, perdóname que te lo diga, Ani, pero tampoco tu bolso de Chanel es tan sostenible como crees. Entonces, sí. Pero bueno, continuemos con el tema. ¿Por qué? No solamente estábamos hablando de esto, de que hay estos mitos que la gente sigue... Si estás dentro de este mundo, tenés que sí o sí utilizar marcas sostenibles. Porque depende mucho de tu estilo de vida. Por ejemplo, en mi caso, hay muchas marcas emergentes que obviamente me encantaría... O sea, no es que me encantaría consumir. A veces sí, a veces no. Pero los estilos son muy exagerados, digamos. Son muy extravagantes. Y... ¿Cómo es esta palabra que siempre se me olvida? Bueno, no me acuerdo ahora. Pero... No van con mi estilo. Mi estilo es muchísimo más casual, muchísimo más disruptivo. Es más, no uso ni colores. Entonces, generalmente, las marcas emergentes que yo conozco no son así. Entonces, primero que nada, tenés tu estilo. ¿Sí? Segundo, tu presupuesto. Hoy en día yo, en mi situación con la que estoy ahora, me estoy por casar, me estoy mudando. Hay otras prioridades. Ir a comprarme ropa capaz a una marca emergente ahora mismo no es mi prioridad. ¿Por qué? Porque tengo otras prioridades. Y eso está bien. Hay etapas de la vida de cada uno, claramente. También hay que tener en cuenta, y es una conversación que he tenido también con varias personas. Y en el último, en el episodio que hice hace bastante, donde hablamos de Ultra Fast Fashion y de Shane, estábamos hablando de que hay mucha gente que tiene diferentes tipos de cuerpos, tanto súper delgados, extremadamente delgados, o más grandes, digamos, que no pueden comprarse en marcas sostenibles porque no tienen sus talles. Y lamentablemente, las marcas, por ejemplo, en Shane, ¿no? O Inditex, tienen tallas un poco más grandes. Es verdad que igualmente Inditex, debo decir que sus tallas son como extremadamente raras, pero hoy no vamos hablando de las tallas porque eso es otro mundo. Y que, Hany, déjame decirte, no sos un M en todos los sitios porque es, o sea, yo tengo prendas de que son talla 42, después talla 30 y pico, o talla L, o talla S. O sea, bro, yo no entiendo las tallas en este. O sea, si hay alguien más que sabe, mejor me explica porque es un caos. Pero bueno, la cuestión es que también todo esto depende mucho si vos cómo consumís. Y eso es lo que yo quiero entrar y más en detalle. Porque es algo, no sé si es que me he autovalido, digamos, en consumir fast fashion, porque lamentablemente, no les voy a mentir, Hany, o sea, consumo fast fashion, sí. Mi outfit de hoy es de Sara. ¿Qué se le va a hacer? Mentira, sí es de Sara. Sí, ¿no? Sí. Es de Sara. No pasa nada. Hoy Brenda Hashtag me puso en su feed. Así que ella valida esto. A pesar de que me encantaría poder tener como marcas, no sé, wow. Ahora mismo no se puede pagar, pero no pasa nada. La cuestión es cómo es que vos consumís. Y entremos en detalle de eso. ¿Por qué? Es complicado. ¿Por qué? Todo bien de que vos consumas de segunda mano, ¿vale? O marcas sostenibles. Pero amiga mía, déjame decirte de que si cada mes estás comprando en segunda mano o marcas emergentes constantemente, cada mes, amiga mía, vos no estás siendo muy sostenible, como digamos. Ahora, si vos, por ejemplo, te vas cada seis meses y te vas a un Sara y te compras unas prenditas cada seis meses, déjame decirte y déjame que tu conciencia sea más tranquila que estás siendo muchísimo más sostenible que gente que se compra ropa cada mes. Porque te juro que he hecho encuestas y yo flipo cómo la gente consume acá en España. O sea, cada mes compran ropa. ¿Saben así cuánto no compro ropa yo? No tengo ni idea. O sea, creo que las últimas zapatillas que me compré, que en realidad no me las compré yo, esperen que me voy a fijar si están dando esto porque siempre me da miedo, ¿vale? Las últimas zapatillas que me compré, que en realidad me las compró Manuel, fue hace un par de meses y, bro, y de ropa no tengo idea. No tengo idea cuándo fue la última vez que me compré ropa. Entonces, hay que ser muy consciente cuánto es que estás gastando y consumiendo. Porque ahí es donde realmente puedes ver qué tan sostenible sos o no. Y algo que te voy a decir y te lo dice una persona que trabaja en la industria y que obviamente me encantaría tener más ropa, ¿vale? Pero hay que ser conscientes. Y déjame decirte, honey, que no necesitas ropa constantemente nueva. Porque no se trata de eso. Porque ahí también entra todo el estilo personal. Esta idea de, hoy en día, de que la gente se compra algo para usar una vez y después lo deja. Hay un bicho, perdón. Me parece absurdo. O sea, me parece totalmente absurdo. O sea, se perdió muchísimo esta idea de tener prendas que duren para la vida. Por ejemplo, este suéter que tengo, que es de estilo verano, ¿vale? Que es de Sara. Yo me lo compré cuando estaba en Argentina. O sea, ya van tres años que estoy acá en Europa. Calculale que este suéter lo tengo hace más de cinco años. Y está impecable. Y es de Sara. Entonces, ¿qué es lo que te digo con esto? No tenés que tener ropa constantemente nueva para poder tener un buen closet. No tenés que tener ropa constantemente nueva para tener un estilo personal. Déjame decirte que todo lo contrario. O sea, es más, hoy, hace un par de días, hice un clean-out closet que... Hay un video en Instagram, por si no lo viste. Que dejo ropa vieja, pero las tengo desde que tengo quince años. Y son marcas normales. Es verdad que son marcas de Argentina. El consumo en Argentina es muy increíble porque, o sea, todos consumimos marcas nacionales. Es algo que nunca me había dado cuenta. Pero claro, nosotros en Argentina, o cuando yo estaba, el Sara era horrible. No era una buena ropa y es como que no comparaba en Sara desde que vine acá. Es como que empecé a comprar ropa en Indie Takes y cosas así. Pero, es ropa que me dura y me dura por años. Y ahora mismo, por ejemplo, también tengo camisetas que no quiero dejar y que a pesar de que no son de mi estilo, no las quiero dejar. ¿Por qué? Porque me hacen recordar a algo. ¿No? Y esta idea de algo que me encanta de Maison Margiela es esta idea de lo añejo. ¿No? Como que se vaya añejando, no sé si se dice así, o poniendo viejo durante los años para que crea una historia, ¿no? Esta idea de los, el blanco, que el blanco se va, se va tornando un blanco sucio. Me parece algo tan, tan bonito y tan, algo que hoy en día lo perdimos tanto. Yo, yo, yo no entiendo la, la idea de, de acá. No sé si es Europa, la verdad no sé. Pero, que tenés que estar comprando constantemente ropa nueva porque tenés que seguir vuestras tendencias, o o no sé, o sea, yo no, yo no, no es chiste, pero las tiendas en Paseo de Gracia siempre están llenas. Estás un miércoles y estás lleno y es como, bro, esta gente no deja de consumir en algún momento. Entonces, bueno, nada, por eso, como la gente no deja de consumir, hoy, Honey Bunny, vengo a darte unos tips, ¿vale? Para, si es que consumís fast fashion, te voy a dar unos tips porque si es verdad que a pesar de que depende mucho, es como que no te voy a decir si es malo o no, ¿vale? O sea, capaz que es la conclusión, pero por ahora, déjame decirte que depende mucho, depende de cómo consumas y qué consumas, porque esto es muy importante. Te voy a dar unos tipsitos para que tengas en cuenta para comprar en marcas fast fashion, ¿vale? Primer tip que te voy a dar es que nunca me lo voy a, o sea, creo que voy a tener como un slogan que es como, mira la composición, mira los materiales que se usan, agarra la etiqueta de la prenda, fíjate, ¿no? Intenta que no tengan tantos materiales sintéticos, el poliéster o los derivados de este, tienen muchas contras, ¿no? O sea, no respira, déjame decirte que, o sea, vas a estar sudando de una manera en verano con el poliéster y hay mucha ropa en el fast fashion de que es poliéster, ¿por qué? Porque es una prenda barata y básicamente tenés plástico en tu ropa, o sea, entonces, cuando también, otro tip, es que cuando mires la etiqueta, te fijes también las costuras, ¿vale? Los hilos, si encontrás hilos medio sueltos, no los agarra, o sea, no lo uses, no lo dejes, a no ser que sea el estilo de la prenda, ¿no? Pero bueno, es otro tema. La estructura de las prendas tenés que ver, por ejemplo, por mi parte, los vestidos de Sara nunca me gustan, o sea, no sé por qué, pero es que no me sientan bien, entonces, yo ya es como algo que no, ni intento, es como que lo evito porque me sienta mal, pero por ejemplo, las americanas, sí, o sea, son buenas americanas, es verdad que hay algunos que tienen que poner algún elito o algo así, que esas intentas como no utilizarlas, pero, si vas buscando y te tomas el tiempo para buscar una buena prenda, es que vas a encontrar, vas a encontrar joyitas, digamos, en el fast fashion, pero algo, otra cosa que no compro en Sara, son los básicos, siento que el algodón no es tan bueno, los lavas unas veces y es como que se arruinan completamente, pero, sí donde tienen buenos básicos, en Uniqlo, Uniqlo tiene buenos básicos, es verdad que son un poquito más costosos que un Sara, pero Honey Bunny, déjame decirte que es espectacular, o sea, esas camisetas, esos pantalones de lino real, un staple, son lo más, entonces, sí, o sea, tener en cuenta cómo es que consumís es clave, y qué es lo que consumís, porque, por ejemplo, yo recuerdo que nunca en mi vida pensé que iba a gastarme, no sé, o sea, en mi vida me pienso que me voy a comprar unas medias sostenibles, ¿me entiendes? o sea, en mi vida, o sea, yo personalmente me compro las medias en Lefties, ¿vale? hay una bolsa, encima te vienen un montón, que ahora las tengo que reponer porque ya me acabé, pero son medias, ¿me entiendes? o sea, no es lo mismo, son las medias que un suéter así, o prendas de que son especiales y que y que, o sea, no es que las usas día al día a día, las medias las uso al día a día y se ponen feas y es normal, ¿no? o sea, ¿qué más querés? son medias. Algo que también, por ejemplo, a mí me me choca mucho y es algo que por eso he pensado muy bien todo, toda esta idea de de si consumir fast fashion o no está bien, porque desde que estoy como, bueno, obviamente que cada vez aprendo más de la moda, uno aprende que en realidad las marcas de lujo tampoco es que son muy, muy sostenibles, es más, hay organizaciones que se dedican a ver la sostenibilidad, sostén, 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 vale, no sé, la sostenibilidad, no sé chicos, bueno, ustedes saben lo que digo, pero, y cuán transparentes son, y déjame decirte de que muchas marcas que nosotros amamos y que yo amo y que yo hablo y que yo I praise them, o sea, es como el, el, el top máximo que quisiera tener, bro, son horribles, o sea, es como Sara o Inditex, entonces, claro, a mí personalmente es como que, ajá, me duele, y es como que lo evito, no lo pienso, no lo pienso, o sea, si no existe, no existe, si no lo veo, no existe, deben ser completamente, y sí, es normal, o sea, si te gusta, es como que no vas a querer, que sé, no vas a querer ver esa realidad, pero déjame decirte, amiga mía, que es la realidad, el, el lujo, no es, tan lujoso como se dice, porque, si te lo pones a pensar, hay marcas que tienen como, bro, como, cinco, seis colecciones al año, y tienen como, hasta, hay veces que tienen, colecciones de 60 looks, y es como, bro, en qué momento, necesitamos tantos looks, y tantas colecciones, y, otra cosa, es que, déjame decirte que, bueno, que esto todo lo sabemos ya, más o menos, ¿no? pero, lo que hoy en día es lujo, bro, es horrible, es pésimo, y hay algo que, obviamente, me impactó muchísimo, y que, no he hablado mucho del tema, porque es como que, no sabía qué decir, es todo lo que está pasando, con la demanda de Dior, eh, ustedes se enteraron, lo que pasó con Dior, ¿no? o sea, básicamente, para resumirla, Dior está siendo demandado, por tener subcontratas, con condiciones de trabajos horribles, y salió la luz, de que los bolsos que vos compras, de 2.800 euros, a ellos les cuestan, escúchate esta, 75 dólares, o euros, no me acuerdo, pero sigue siendo flipante, o sea, ¿qué? o sea, es una locura, vos entendés de que Dior, la casa Dior, la Mezú Dior, se supone, que tiene que ser lujo, y que tiene que ser de que, los bolsos hechos a mano, o bla bla bla, a esta gente le sale, 50, no le sale ni 100 euros, hacerlos, ni 100 euros, y vos te lo compras a 2.800 euros, algo que no cuesta, o sea, cuesta como si fuera un, un tejano, en Zara, o sea, es una locura, y, uno podría pensar, de que las marcas de lujo, no cortan camino, pero, o sea, y que se preocupan, ¿no? en cómo hacen los diseños, en los, los productos, y, quienes subcontratan, pero la realidad es que, las marcas de lujo, tampoco se quedan atrás, con el tema del fast fashion, amiga mía, déjame decirte, o sea, hoy en día, es más, por ejemplo, todos sabemos, de que, la típica, bolso de Chanel, la flat bag, anteriormente, todo lo que estaba, en dorado, o sea, era de oro, hoy en día, no, eso no es más oro, o sea, pero es cada vez más caro, pero eso no es oro ya, eso ya es, no sé, la, el plata horrible, que usan todas las marcas, de joyería, que también se creen súper top, pero en realidad, es un pedazo de plata asqueroso, que, no sirve para nada, bañado en oro, ponele, y que creo que ni siquiera, entonces, realmente es como, el fast fashion, está en todos lados, ¿no? y creo que también, es una responsabilidad, de uno mismo, como consumidor, en decidir, cómo es que vas a consumir, y ahí es donde vos, sabes, si realmente, el fast fashion, o sea, si vos estás involucrado, en el, vos, vos haces que el fast fashion, sea malo, creo yo, porque estás involucrado, en el fast fashion, y a qué me refiero con esto, si vos, vamos a dejar el iPad, y, hay que hablar juntos, si vos estás consumiendo, constantemente, vos estás involucrado, en el fast fashion, ¿no? pero si vos, de nuevo, tenés un consumo, consciente, amiga, amiga, no te tenés que preocupar, de nada, porque, no es que estás, sobre consumista, y que, te pones las prendas, y, las usas dos veces, y las tirás, o las regalás, o las donás, porque sigue siendo igual, o sea, a pesar de que vos las dones, y wow, qué bueno que sos, que las donás, es lo mismo, porque van a la misma, pila de ropa, que no se usa, o la misma, pila de ropa, que, que hay, y es lo mismo, si no consumís, de una manera enloquecida, porque también es eso, amiga, o sea, hay gente, es verdad, hay gente, que, dice que, no puede apoyar, a estas marcas emergentes, o bla bla bla, y después van, y se compran, no sé, mil euros, en Inditex, y es como, bro, what the heck, o sea, se supone que no, es que no tenías plata, entonces, depende mucho, la respuesta a la pregunta, a la gran pregunta, de que si realmente es malo, o no, mi, mi respuesta corta sería, depende de cómo consumís, la, la responsabilidad, es de nos, es nuestra, porque no nos están obligando, a comprar la ropa, entonces, si vos dejas de consumir, y miles de millones de personas, dejan de consumir, tan locamente, las fábricas, van a tener que dejar de, de producir tan rápido, entonces, sí, básicamente eso, creo, o sea, no tengo más nada para decir, me encantaría saber sus opiniones, como siempre, ya saben, me, me escriben, me, porque encima ustedes me hablan ahí, me dan, me dan juicy, me dicen cositas, en los, en los DMs, y a mí me encanta, me encanta hablar con ustedes, y ustedes lo saben, así que nada, díganme qué piensan, me encantaría saberlo, y, sí, igualmente, repito, o sea, seamos conscientes, consumamos de una buena manera, una forma, una forma, controlada, y, apoyemos a las marcas emergentes, porque lo necesitan, pero sí, básicamente eso, espero que les guste, nada, no se olviden de seguirme en Instagram, en TikTok, en Facebook no tengo, Instagram, TikTok, eh, no se olviden de que cada 15 días, tenemos un nuevo episodio, en la semana que viene, va a ser algo, o sea, es una episodio que me gusta mucho, porque viene una marca emergente, a todo esto, muy, eh, que me gusta mucho, la verdad, y que estoy como muy orgullosa, así que, nada, eso, los dejo, espero que tengan un increíble día, y nada, besitos en la frente, mua, soy Valentina Villagra, y estás viendo Weird Tip, el lugar donde profundizamos, sobre la industria de la moda, Honey Bunny, si llegaste desde acá, y todavía no estás suscripto, en el canal de YouTube, suscríbete, dale, dale al botoncito, suscríbete, y compártelo con alguien, que sabes que, tiene miedo de consumir fast fashion, así que nada, bye, 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 bye. Gracias.